¿A quién de todos mis maridos se han baneado, mano? ¿Me pueden decir? ¿A quién banearon? ¿Y por qué lo han baneado? ¿Qué hizo, mano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo neutro? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo mi marido neutro? Bueno, lo peor es que a ustedes no les gusta ni que me jueguen con eso y joden, lo peor es que a ustedes joden, mano. ¿Qué dicen? Mira el final sobre todo. A las finales, a las finales, uno puede hacer el contenido. Duele a quien les duele a Diego, es el que hace contenido más variado hoy en día. Por más que sea con mujeres, por más que sea esto, o sea, intenta hacer cosas nuevas. Sus eventos, ya está con flacas las tiktokers. ¿Por qué a nadie se le ocurrió colaborar con tiktokers? Algunos dicen, oye, solo porque, solo porque, solo porque ha traído tiktokers, ha subido. ¿Y por qué a nadie se le ocurrió antes colaborar con tiktokers? ¿No? ¿Por qué antes a él se le ocurrió? ¿O tal vez a su grupo con el que tiene? Hay algo que no entiendes, C.F., mano. Que el colaborar con tiktokers está bien, mano. El colaborar con cualquier persona está bien. Otra cosa es quedarte todo el tiempo con esas personas, ¿me entiendes? Eso es lo cagón, mano. No colaborar. Colaborar está genial, mano. Cualquier persona puede colaborar con tiktokers. Eso todo el mundo lo puede hacer. La cosa es pegarte a esos tiktokers que están pegados, ¿me entiendes? Ese es el tema, no colaborar, mano. Pero, ahí está. Pero al final, como dice, es el contenido de cada persona. Está genial. Si le funciona y le va genial, está facturando rico y está creciendo más que nada, ¿no? Está. Ahí está, se puede decir, el mérito, ¿no? Ahí está el mérito. Y. Es el único que, ya, traerá, como ustedes dicen, coneras, ya. Traerá a flacas de tiktokers para subir números, ya. Saldrán al Kennedy disfrazado, ya. Hace lo del, lo de la, lo de McBride que hizo con la flaca, que no me acuerdo cómo se llama, lo que él hizo de mozo, ya. Ah, pero intenta hacer algo más. No está sentado todo el día viendo disc. No está sentado todo el día viendo disc, ¿no? Me metió una bala. Me metió una bala, mano. Puta su madre, mano. Mando, yo no, yo no solo veo disc, o sea, a la semana le meto tres días disc, un día de juego, dos IRL, solo que la gente me ve cuando estoy en disc, pero, hermano, la gente me ve cuando estoy aquí, güey. Quinteka, no paga nada tu causa Chávez, una semana casi para pagar. Ahorita lo voy a llamar, hermano, lo voy a llamar en stream. Gordito, ¿por qué no subes más cosas a tus redes, ni historias en tu Instagram haces a la firma y te estás estancando? Mano, es que tú, tú no sabes lo difícil que es mi vida, hermano. Te lo juro que yo quisiera que tú te pongas un día en mi vida, hermano. ¿Tú crees que mi vida es color de rosas? ¿Tú crees que yo soy como los demás streamers que solo se dedican a aprender stream, no? Mano, yo me encargo de mi familia, me encargo de mi hijo, de mi negocio, de mi server de Mu, de mi stream, de la casa. Yo administro la casa, ¿me entiendes? Tengo seis cosas que hacer todos los putos días, mano. ¿Tú crees que tengo tiempo, mano? Te estoy, mano, o sea, mi vida no es fácil, mano. Mi vida no es, si mi vida fuera fácil, mano, créeme que haría miles de cosas, pero mi vida es complicada. Muchas personas piensan que yo prendo stream, solo prendo stream. Duermo, cago, como. No, mano, la vida no es así. Hay algunos streamers que su vida puede ser así, pero la mía no es así, mano. La verdad, la mía, mi vida no es así. Es complicada, mano. Y los días que ustedes me ven dormir es porque esos días, ya días anteriores he trabajado un culo, he hecho un culo de cosas. Pero ustedes no van a entender, hermano, porque tampoco yo les voy a decir toda mi vida, no, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, qué estoy haciendo en tal momento, no, pues también todo tienen que saber, ¿no? Yo les cuento hasta lo que, yo quiero que ustedes sepan, hermano. Para el harén hay tiempo. Es que, mano, el harén no perjudica a nada de mi horario, porque el harén vamos desde las 11 hasta las 3, 4 de la mañana, que es como si estuviéramos en la casa viendo celulares TikTok para dormir. Es lo mismo. La única diferencia es que vamos, volvemos y dormimos. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. No perjudica el horario. Ya si te vas a emborrachar y todo, ahí sí perjudica, hermano. A ver, ¿qué dice? Pero para atraer mujeres, sí, no, mierda. Para eso se deja encargado a otras personas tus redes. No seas duro, mierda. Yo entiendo eso, hermano. Pero como te digo, mi cabeza ahorita, o sea, yo les voy a explicar algo, ¿ya? Y quiero que entiendan esa mierda. Ahorita yo estoy enfocado solamente en streamear, hacer IRLs y en hacer eventos. Este año voy a hacer 12 eventos antes de acabar el año. El otro año ya me voy a encargar de mover redes, TikTok, colaborar con TikToker, todo. El otro año. Este año no tengo mapeado eso, hermano. En este año no tengo nada de eso mapeado. Este año no, hermano. El otro año ya voy a encargarme de eso. Sí. Ya faltan poco, faltan dos meses, tres meses. Gordo, ¿por qué mierda en 19 horas me salió solo un live? Es que, hermano, así está. Gordo, ¿sabías que tu oponente no es Smash? O sea, yo les digo algo. Yo no sé si mi oponente sea Smash o no, pero a ver, le doy mi punto de vista real. El mejor oponente para el público peruano, para mí, es Smash. Ahora, si el SAIN o su organización me quieren hacer pelear con otra persona, debe ser una persona que genere más hype que Smash, ¿me entienden? Que asumo que debe ser otra persona de otro país. Y si es así, que sea así. Yo al final me echo contra quien sea. Pero lo que sí no aceptaría, o bueno, no sé si estoy obligado a aceptar, a pelear sí o sí porque he firmado, es pelear con otro peruano. O sea, si es peruano, el único peruano con el que pelearía sería Smash. Y si es de otro país, con quien sea, hermano. Peruano, solo con Smash, de otro país, con quien sea. Así de simple, hermano. No aceptaría pelear con otra persona, la verdad. Así de simple, hermano. ¿Y si ni entrenas? Papi, no necesito entrenar, weón. A ver, ¿qué dice? Vas a pelear con el Dead. No sé con... No, la verdad es que no sé ni contra quién voy a pelear. Al final, yo ya firmé un acuerdo con el SAIN y tengo que pelear sí o sí, ¿no? Solamente que yo también quiero tener un rival que valga la pena, ¿no? Que sea chévere, ¿no? Y no creo que el SAIN y su organización sean tontos de no saber cuál es el mejor rival para mí, ¿no? Al final, ellos van a anunciar. Esperen que lo anuncien y ya van a... Creo que va a ser un buen hype. Va a ser chévere. Me van a sacar la mierda. De que me van a sacar la mierda, me van a sacar la mierda. Solo queda esperar que me saquen la mierda, nada más. A ver. Mira lo de brócoli, mierda. Pero mándenme lo del brócoli. No sé qué le ha pasado a mi marido Satán. ¿Qué le ha pasado, hermano? Mándame, neto. Mándamelo de brócoli, que no sé nada, weón. Mándamelo de Satán, mi neto, que no sé nada. A ver. No veo ni mierda, hermano. ¿Dónde está, weón? Gordo, ganamos. Checa Twitter. Ya lo fundaron a Andarizón y Coscu no le invitará. Mano, qué hijo de puta que eres para burlarte de la desgracia de los demás, weón. No tienes que alegrarte de la desgracia de los demás. Alégrate cuando un violador se muera. Cuando un violador lo atropelle un carro. Cuando exista la pena de muerte es para los violadores. Ahí alégrate, weón. No porque lo cagan otro huevón. Alegrarte porque a un huevón no le invitan a un lado, ¿no? Eso está mal, hermano. Escúcheme, ¿pueden pasarme lo que ha pasado con brócoli, por favor? ¿Pueden pasarme eso? Gordo, si tienes más o menos mecha. ¿Qué dicen gordo? Si tienes más o menos mecha, pero tu debilidad es la resistencia. Nicando duras tres rounds. O sea, yo te digo algo. Yo, puta, yo sé pelear algo. Me defiendo. Y yo también he visto pelear. Sé moverme, soy un poco ágil, pero lo que me falta es físico, resistencia. Eso sí tienes razón. Y para eso se necesita cardio, ¿no? Correr todos los días, entrenar. Lo único que me falta, hermano, nada más. Es nada más. A ver. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué me está? Esto es lo que me están diciendo, ¿verdad? Y listo, gente. A ver. Ya está ya. Me rompes el corazón. Y ahora quieres cerrar mi trabajo. Que mala persona eres. Como sea, quieres arruinar... Mi vida, todo porque no quiero... Hueva. Primo, ledito. Me rompe ese corazón. Oye, ustedes son bien lacras para hacer esa huevada, hermano, hueón. Oye, ustedes son bien lacras, hueón. Mano, ayer cerraron ese chongo y, mano, el alcalde es recontrafrío, hueón. A mí me dio me caga de miedo porque dije que estaba pasando una balacera de nada. Qué miedo, hueón. Qué puto miedo, hueón. ¿Qué es esto, a ver? Quinterca vio tu click y pensó que fue para él. Allá, pe, entonces que me llame, pe. Que me llame. No me mande a su comunidad, pe, está huevón. Que me llame de una causa. ¿Eh? No me mande a su comunidad acá. Que me llame, pe, ahorita, en vivo. Ahorita te lo juro, mando. Yo no sé si es su show o nada, pero no estoy para mecharme con nadie, manolito. Estoy cansado. Ahorita estoy cansado como para mecharme con alguien, man. Estoy relajado, hueón. Firme, estoy relajado como para mecharme con alguien. Yo soy gnar. Yo soy gnar, bro. Yo f***ing gnar. A ver, ¿qué dicen? Dicen, la sesión de fotos, pe, gordo. No le des color ese marrón convenido. No hables así, mano. Respeta los marroncitos. ¿Qué pasa? Respeta los marroncitos, mano. A ver, ¿qué dicen? Dile a Perri que lo parche. Gordo, ¿cuándo has mandado a tu comunidad? Nunca. Solo que la gente es joven, mano. Yo estoy tranquilo, hueón. Dicen que la coca y que la cerveza son malas. No, mis amigos. Son más malas las... Gente, escúchame. Ahora sí, hoy día, por fin, vamos a poder hacer el premio del Z. Está más cagado, ¿ok? Hoy día sí hay tiempo. Hoy día hay tiempo para hacer el peor setup de la comunidad. Vamos a hacerlo a las una hora. Vamos a darle. Ocho y media. Ocho y media hacemos el setup hasta las nueve. Y a las nueve jugamos Minecraft, ¿ok? Así vamos a hacer eso. Así va a ser el horario de hoy día, por favor. Mujeres. Están avisados, ¿eh? Ellas son un veneno. Tú puedes hacer... No soy abismo, ya, mano. Vamos a bajar un poquito más porque esto ya hemos visto. ¿Qué dice? Ya está confirmado. La bebé es un coquero de mierda. No se expuso. No, si era el no es coquero, mano. Lo que si era el es es borrachito. Y eso todo el mundo sabe, ¿no? Si era el le gusta el trago. Le gustan las mujeres. Normal, ¿no? Pero no es que sea borracho ni nada, mano. No es coquero. Yo nunca lo he visto coquear, la verdad, ¿verdad? La verdad es que yo sí coquear. Mira, yo te digo algo. Si era el fuera coquero, yo les diría, mano. Yo soy bien soplón. Ustedes saben que yo soy soplón número uno de todo Kik Perú, mano. Y si era el no es coquero. Platita. Ayer regalé sin Lucas, ¿ah? ¿Qué puedo sortear? Que dice, ¿cuánto cobrarás por la pelea? Por la pelea en la velada del Zing. Eso es algo que yo no puedo decir, mano. He firmado un contrato y no puedo decir nada de cuánto voy a cobrar, de cuánto, nada. No se puede decir nada, mano. Yo soy tumba, mano. Ojalá Ronnie no acepte trabajar más contigo, tacaño de mierda. Calla, chupapinga, hermano. Ronnie es mío, huevón. Ronnie es mi perra. Ronnie va a trabajar cuando chucha yo quiero, huevón. Es mi culo, ¿entiendes? Es lo que dicen. Palteas hablando de tu marido brócoli. Papito, escúchame algo. Si no quieres que hablen de brócoli, si no quieres que hable de neutro, ¿para qué vienen a decirme? Lo mandaron a tu marido neutro. Ganamos, gordo. Ustedes son los huevones que hacen que yo hable de él. No digan ni mierda de él. No hablo de él. Si ustedes no me dicen nada de él, no hablo de él, mano. Es tan simple. Yo leo el chat. Y si el chat me dice eso, puta, tengo que ver. No lo que hizo, qué chucha. Me ciego, me vendo los ojos. Así de simple, hermano. Así de simple. Ustedes no quieren que hable de alguien. No me mencionen a esa persona y no hablo de esa persona. Y ya está. Son los CPP de brócoli. No sé si son los CPP de brócoli o qué, hermano, pero así es, hermano. Así es la vida. ¿Qué tal mi cosplay de Storm? Le falta la gordura, hermano. Le falta la gordura, hermano. Antagro ganamos, gordo ganamos. Yo no sé, rata, qué ha pasado, rata, de verdad. O sea, de verdad, gente, si quieren que yo vea algo de lo que ha pasado porque yo no sé ni mierda, mándenme al clip, se dijo, y acá lo veo, hermano. De verdad, yo no sé nada, hermano. Yo no sé nada. Yo no sé nada, mis netos. A la firma yo no sé nada, netitos. No sé nada, netitos. Debe ser chévere. Mucho brody, pichura. Mucho brody, pichura. La hueva ya vi, ya, oye. ¿Qué tema? ¿Quién es esto? Yo juro que estoy dispuesto a pasar 20 años en cárcel. Uy, lo peor que ustedes van a ver en mi usuario. No pueden saber en mi usuario. Ahí sí me caga. Yo soy un dibujito acá, miren. Yo soy un dibujito. Leé el chat, pues. ¿Qué pasó? Estás boteada de mí, no te hagas. Obvio. Gordo Didi. Obvio que estés boteada. No sé en mi usuario. Nunca van a saber mi usuario igual. ¿Es menor de verdad? Le gustó. Ahí vio. Tengo 15 años. Hablamos. Tengo 15 años ya que enfermo de mierda, mano. Pero si quieres gente para su serie de Minecraft, para su servidor de Minecraft, pura niña juega a Minecraft. Pura niña y puro niño, mano. Hay pocas personas que transmiten Minecraft y son mayores. Un culo de bebé, veo. Que te quiero todo pa' mí. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué es esto acá? Vamos a peinarnos y a vestirnos igual para que no puedan diferenciarnos. Ay, qué linda hijita, mira, huevón. Yo quiero que mi próxima hija sea así gordita, mano. Qué linda, mira, huevón. Qué hermosa, ¿no? Quiero que mi hija sea así gorda, mano. Así bien puta gorda, mano. A ver, ¿qué es esto de aquí? Gordito, ¿cuándo un stream con este personaje? Eso vale mi moño. Cinco soles, pica de vidrio para tu celular. Aprovecha la oferta, solo cinco soles. Tenemos protección. Mano, esa chilindrina de guacho para es por todos lados paseándose, ¿no? Para todos lados, mano, huevón. A ver, ¿qué más hay por aquí? Pero Globolo sabe que el Saint se detonó. Ay, ¿qué es esto? Ay, cállate. Ay, guarda silencio. Eso fue... Qué feo hablan estos huevones, ¿ah? La gente en TikTok hablan, pero huevadas, mano. A ver, ¿qué dice? Oe, gordo, ¿cuándo invitas a Marina Gold a un stream mierda? Ayer ella habló de ti. Ella tiene dos amigas. Hagan su tres pa' tres. Una parrilla chill, piscina, chelitas, ronda de preguntas picantes. Conversar de la vida, bailecito de chicas disfrazadas por Halloween. Ponte pegó, ponte mosca, pegordo. Todo lo que quieres que te diga. Tienes para romper la mierda. Yo no sé quién... Ah, Marina Gold es la chica. ¡Ey, ahí te vas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te vas a ir de nada? O sea, si Marina Gold quiere... No sé si me conoce, la verdad. Pero la piscina va a estar en aproximadamente cinco días y va a estar caliente. Así que en cinco días... Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. El Saint peleó con Higgins por lo que dijo Wes. Chela de Xenio, muchas pelocitos súbditos, agradece. Chela de Spar. O esa Higgins es una flaca bien linda, ¿no? Dice que peleó... Que peleó el Saint con la pelada por lo que dijo. Oh, sí, güey. Esto estuvo rico. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Estuvo rico, ¿no? Se me echó a compro y con mujeres estuvo rico. Y el gordo soy David llorando por una selvática que vivía en Colombia. Ay, recuerdo el día en que te... Te quedas callado porque no tienes nada que decir, pero como yo abré la boca, la liamos. Así que dejemos las cosas tranquilas, supéralo de una vez. Conocí tu sonrisa después de decir que sí. Eso. Me besaste y en el aire me mecí. Tenía poco pero todo te ofrecí. Y este cabrón ha pasado tantos años desde que te conozco. Y de nuevo somos todos extraños. Tus primeros besos los extraños. Los polvos en la cocina y en el baño. La liamos, chaval, pero no entiendo nada, la verdad. No entiendo nada. O sea, lo que yo sé es que el Zeng ha colaborado con muchas chicas streamer. Pero no, de ahí no sé nada más, la verdad. Concha, tu madre nos llega el pincho que tu intro dure 10 minutos. Recuerdo que antes a ti también te jodía eso de Iguo. Ahora haces lo mismo. Deja de hacerlo mierda. ¿Crees que es divertido escuchar las mismas canciones cada vez que prendes stream? Ya voy a cambiar de canciones. Mañana voy a poner guayno, weón. Mañana vas a escuchar guayno, weón. ¡Gracias! ¡Gracias! Un buen buen buen. ¡Suscríbete!